El presidente Nicolás Maduro busca conquistar este domingo 6 de diciembre el control del Parlamento venezolano, en unas elecciones boicoteadas por la oposición, sin respaldo internacional y con baja participación en sus primeras horas. Más de 20 de los 30 millones de venezolanos están llamados a las urnas en unos comicios en los que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela busca la victoria perfecta y hacerse con el único poder que desde 2015 controla la oposición liderada por Juan Guaidó. Los primeros centros de votación comenzaron a abrir a las 10 de la mañana y permanecerán abiertos hasta las 10 de la noche o hasta que no hayan electores en fila, aunque en las primeras horas de la mañana muchos de estos puntos estaban vacíos o con pocos electores. Fue así en una escuela en el centro de Caracas, donde votan casi 12.000 personas y había unas 200 a primera hora, constató la AFP. El proceso ha sido fluido. Están manteniendo todo el sistema de bioseguridad permitido por la OMS y además es muy rápido, comentó Clemente Martínez, un artista plástico de 53 años. El uso del tapabocas es obligatorio. Marcas en el piso mantienen el distanciamiento físico por la pandemia. Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos entre medio centenar de países, llamó a sus seguidores a abstenerse y permanecer en casa. Será la mejor forma de rechazar el fraude, escribió en Twitter acompañado de videos de centros de votación vacíos. Los grandes partidos de oposición ya se abstuvieron en las elecciones presidenciales de 2018, que consideraron fraudulentas y fue la justificación para que Guaidó se proclamara presidente encargado, con el apoyo de Estados Unidos. Con todo, una pequeña fracción disidente de la oposición buscará ganar alguno de los 277 escaños. Expertos estiman que la participación será muy baja en medio del desánimo por la crisis económica en el país, con años de recesión, hiperinflación y servicios públicos colapsados. Sinceramente, la abstención, con toda honestidad, no favorece a la democracia, ni favorece tampoco los cambios, porque los cambios se ejercen por medio de la voluntad y por medio de la participación masiva. Yo creo en eso, en la democracia. Se estima de 70% y 80% de abstención en las parlamentarias, explicó a la AFP Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Los comicios han recibido un amplio rechazo internacional. Estados Unidos ya anunció que no reconocerá el resultado de las votaciones. Lo mismo la Organización de los Estados Americanos, OEA. Washington es el principal aliado de Guaidó y lidera la presión internacional contra Maduro con sanciones económicas, incluido un embargo petrolero vigente desde abril de 2019. La Unión Europea, que intentó sin éxito que el proceso fuera pospuesto, desestima que las parlamentarias sean justas, transparentes y creíbles, por lo que su reconocimiento al proceso es poco probable. El chavismo perdió el control del Parlamento en 2015 tras 15 años de hegemonía chavista. Sin embargo, Maduro rápidamente anuló su poder a través de la Corte Suprema de línea oficialista.